Nace sin cantar Un tipo del montón Que charco en charco Va sumando pretensión De buena oficina Leyendo el manual Tomas tu libro Porque pronto Habrá champán Creas tu lobo Un sacerdote más Soltando el lobo Porque dioses Ya no hay Con buen olfato Escucho de la vea Justas pichones Para hacer Tu rosedal Vamos al cielo Para vernos mejor Reconozco Que te ocultes Del sol Y sé que estás solo Tan solo Fumando el mucho De tu suerte Y tu ansiedad Pasan los años Y va Y va Copando al sed Sé que estás solo, tan solo, jugando el lucho de tu suerte y tu verdad. Hoy que tenés un circo bien alumbrado, jugás al ajedrez con tus soldados. Ya no te alcanza el mimo de los corderos, juntas mosaicos para el mausoleo. Sé que habrá un secreto para hacerme robovó. Sé que habrá un secreto para hacerme robovó. Sé que habrá un secreto para hacerme robovó. Gracias.